buenos días amigos buenos días gracias por ser parte de este canal como sabéis mi nombre es denny medrano y estoy muy feliz muy contento porque vengo con una pequeña reflexión que os va a ayudar a cambiar vuestra vida de por vida y la pregunta es muy fácil te has preguntado por qué los otros tendría que creer en ti o alguna vez te has preguntado por qué la gente debería confiar en tus productos es decir creer en tus productos en tus servicios en lo que ofreces al mundo etcétera no te olvides que somos un producto mira el conocimiento que tú tienes tú lo puedes convertir en un producto y todo lo que tú sabes lo puede convertir un producto tú en sí eres un producto porque porque todos trabajamos el 95% de la persona trabajamos y trabajamos para ganar dinero es decir si tú trabajas en una empresa tú trabajas ocho horas siete horas a cambio de una paga mensual o quincenal si estás con alguien pues estás negociando el tiempo entonces tienes que preguntarte todo el tiempo porque la gente deberían creer en mí en mi servicio y en mis productos en lo que realmente yo ofrezco mira y sabes que constantemente estamos vendiendo constantemente estamos comprando es decir o estamos vendiendo o estamos comprando entonces pregúntate el tiempo porque la gente debería confiar en mí para este negocio para este proyecto para esta relación para comprar esta casa para que la esta casa para coger este este solar para comprar para convencer a alguien de que realmente tengo la experiencia las habilidades las mañas necesarias para que me den ese puesto de trabajo es decir siempre hay que preguntar preguntarnos esto si de verdad queremos alcanzar las cosas que queremos y una vez que nosotros sepamos exactamente porque la gente tendría que confiar nosotros sea porque la gente debería confiar nosotros y lo mejoramos pues automáticamente logramos lo que queremos decir es mucho más fácil de que la gente realmente nos dé lo que nosotros queramos o lo intercambiemos por ejemplo yo a veces pregunto porque la gente debería con o sea porque la gente cree mis clases sea que hace que la gente crea en mis clases de idiomas en mis sesiones de coaching en mis libros en mis vídeos pues la respuesta es muy fácil quizá yo tenga la respuesta en la cabeza en mi mente pero si tengo algo bastante fácil que sólo acuerda a las personas mira sabes que no sé poco tú porque tú tendrías que creer en mi servicio pero si te puedo asegurar el resultado que tú vas a adquirir es decir las personas que estudian conmigo van a adquirir sus resultados entonces muchas veces hay que preocuparse por ofrecer resultados porque al final al final todos queremos resultados da igual lo lo inteligente lo aparente que tú seas decir tu apariencia física tu inteligencia tus estudios tus diplomas tus certificados mira si tú no ofreces resultados tú estás absolutamente mal el resultado es rey a mí me da igual si la persona que me va a ofrecer un servicio o un producto está ha estudiado o no ha estudiado a mí lo que me importa es que me ofrezca un buen servicio un buen producto es decir que me satisfaga mis necesidades y eso es lo más importante hoy en día darte a conocer por lo bueno que tú eres ofreciendo un servicio ofreciendo un producto etc es decir crear una marca personal que al final de todo eso es lo que va a ganar en todo los resultados campeones así que espero que esta versión te haya gustado y sabes que mi nombre es teni medrano y estoy por facebook whatsapp linkedin twitter snapchat instagram por favor te pido que te suscribas a este canal de youtube y queremos llegar por lo menos a los 5 mil suscriptores ya somos como 1300 y pico no sé cuántos somos ya pero yo sé que tú me vas a apoyar en este en este proyecto etc gracias y que tengas un día encantador y ya sabes siempre pregúntate por qué la gente debería confiar en mí y qué puedo hacer para que sí confíe en mí para que compren mis productos mis servicios para que me den este empleo para yo conseguir esa novia ese querido ese amante para yo comprar esa casa para que el banco me financie un coche es decir para yo alcanzar las cosas que quiero para yo llenar esos vacíos que quiero que no estén así ¿me entiendes? es decir vacíos vienen siendo como coño tengo un vacío necesito una casa necesito una novia necesito un coche necesito comprar esto o aquello son vacíos que una vez que nosotros los llenamos pues nos sentimos con éxitos nos sentimos felices nos sentimos con entusiasmo nos sentimos con motivación campeones aquí debajo os voy a dejar el enlace de los libros que yo suelo leer por si quieren cambiar vuestras vidas y por supuesto también es el libro que está en todos en Amazon vamos a ver vamos a ver vamos a ver